Para la presidenta de la Unión de Comercios y Servicios del Estado Zulia, UCES, la drástica disminución del poder adquisitivo del Zuliano ha impactado en las actividades comerciales. Solo los sectores de alimentación y farmacia se mantienen a flote, registrando también una baja, mientras las altas cuotas fiscales asfixian al empresariado. ¿Qué pasa con la capacidad de ingreso actual? Que se está disminuyendo a lo básico, que es lo básico, medicinas y alimentos. Es el día a día, necesitamos para vivirlo y el poco ingreso que le entra al venezolano se está yendo hacia esos rubros. Admiro a cada uno de los empresarios de Maracaibo, cada uno de los empresarios zulianos, que todos los días abre su Santa María y se enfrenta a la voracidad fiscal y se enfrenta a una disminución del mercado, porque antes teníamos una masa que podemos llamar 100%, ahora tenemos un 40% de los compradores. A su juicio, aunque en los últimos meses han aumentado los pequeños y medianos emprendimientos, la falta de confianza aleja la posibilidad de formalizar los negocios. Si no tenemos confianza en los entes gubernamentales, en las políticas económicas, en las políticas sociales, lamentablemente no vamos a lograr que esos emprendedores se conviertan y se vayan formalizando. La voracidad fiscal que nos está comiendo a los pequeños y medianos empresarios a todo nivel, esa confianza de entender que si abrimos la Santa María podemos perdurar. Indicó que se hace necesario además políticas que reviertan la distorsión económica que se mantiene en Venezuela. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.